Se los puede comer al momento. Ah, bueno, pues entonces deme cariño, si no se preocupe. Ahora que esta vive, puedo disfrutarlo. ¿Qué cojones? Vale, pues deme eso. ¿Antonia? ¿Tú qué pollas eres? ¿Antonia, Begoña? Te ha faltado el respeto, el pelo pillo todo este. Me cago en la puta. Vaya hubres más hechao, niña, Begoña. Oye, Begoña, ayúdame con la compranda, hija. ¿Pero qué cojones eres tú? Mucho mal rollo. Hostia, qué gana de darte de hostias tengo, eh. Buenas tardes, chao, gracias. ¿Qué hagas tú de...? No, no, tranquila, tranquila. Mira que aquí, jugar al golf, sabemos todos. No, no, no. ¿Pero qué está pasando? ¡Bajo algo, espiota! ¡Bajo la puta! ¡Bajoña, begoña! Escuche, caballero, no le hagas bullying a la niña. No, no, no. Tiene microcefalia y tiene problemas. Buenas tardes, unas tardes, Melenas. Buenas, Bisbi. Bueno, el cosido, ya ves. ¿Cómo que Melenas? ¿Bisbalo? ¿Qué quiere? Ábreme allí. ¿Pero cómo que Bisbal? Oye, uno me llama… Niña, gástate tus ahorros aquí. Uno me dice en pelopollas. Tenemos la superpop, revistas de estas de mierda. No, que eso tiene… Tú me vas conmigo y yo no te falta respeto. ¡Que compres algo, coño! No se burlen, no se burlen de la niña, eh. Pero señora, cómprele algo a su nieta, hostia. Claro, niña, que te compre la Pops. Eso, cómprele la Megapops. Señora, ¿en qué le puedo ayudar? Véndele una Megapops a la… ¿Qué pasa? Perdón, señora, perdón. Perdón, señora, perdón. Otro me llama Bisbi. ¿Cómo lo haces? Mi abuelo. Mejor Bisbal que pelopolla. No, no, sí, sí. Espera. Hostia… Tengo una tarjetita. Perfecto. ¿Dónde puedo comprar unos pitis? Ahí pasé con… Con el señor aquel de gorra, que está allá al fondo. Hermano, está grabando un vídeo diciendo mierdas de local. Míralo. Bueno. Lo reventamos. Y que lo grabe. ¡Grabé esto! Hostia… ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me encanta! ¡Eso sí que ha sido un swing! Sí, espero que lo haya grabado. Dame un segundito. ¿Qué si lo llamo a un médico? En torno. Un señor… Con traje a… ¡No, no, no, señor! Golpeado… Con un palo… De golf… Voy a empezar a hacerlo bien ya. A dos personas. Sencillitos, pero… Tampoco me los voy a curar. Te llevo. ¿En este coche? Sí, pero ¿no vienen los médicos o…? ¡Eso es mi coche! ¡Aaah! ¡Cuidado, cuido, cuido, cuido! ¡Cuidado, cuido, cuido! ¡Aaah! ¡Coche de vulgar… ¡Aaah! Qué swing tengo, ¿sí o no? Eres el mejor. ¿Tengo un swing? No, increíble, eh. ¿Con quién lo has practicado? Pues no he jugado mucho al golf. La verdad. ¿Estás celoso? No, 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 me gustó. Mira la guantera, a ver si su coche iba cargadito. ¿Eh? No, tiene una puta mierda que va a tener. ¿Tú sabes quién es Tiger Woods? ¡Hostia! ¿Qué ha pasao? Tío, estamos en 2024. Evoluciona. Esos pantalones no se llevan. ¡Ey, papi! Ven aquí un momento. No, otro que te quiere arrear. Sí, espérate, que este lo maté antes. Encárgate de él. Mateo antes. Perfecto. Sí, lo maté. Pero no, es el médico de fuera, es el médico de fuera. Ah, coño, es verdad. Es el médico de que está ahí fuera. Mira, este se ha muerto. Lo maté con Dios antes este tipo, no me acordaba de él. Hice un ritual antes de ir al casino. Digo, a invertir a scriptos, hice un ritual. Le dije, te… Es que hay cosas que no me cuentas y luego me pillan por sorpresa. Carlitos, te espero aquí fuera, papi. Ahora hablamos, eh. Es que no estamos en el colegio, tú. En la salida te espero, venga. Habla con el médico. Habla con él, habla con él. Habla con él. ¿Te deja hablar o no? Sí, ya estoy, ya estoy. Habla tú con él mientras. No, yo voy a hablar con el médico. No es por aquí, ¿verdad? Habla tú con él. Estoy, estoy, ¿qué pasa? ¿Me puedes hacer un favor? Sí, claro. Bueno, depende. ¿Le podéis dar mil pavos en efectivo a esta persona y él paga mil doscientos en factura? Que me equivoqué con una cosa. A ver, no estamos, estamos en el hospital, eh. Pero vamos para allá en breves, eh. Vale, perfecto, perfecto. Venga, perfecto. Dile que espere. Que esto del hospital, te llena hasta la comida y todo, es de puta madre y es gratis. Estas son cositas de Marbella que molan. Pero en un servidor así pega, que te puedas recuperar rápido, ¿sabes? Que te metan el palo y que enseguida… Mira esto. ¿Está bien, señorita? Gasolino, ¿puedes, tienes un cajero ahí delante? ¿Puedes pillar pasta o no tienes mil? No tengo tarjeta yo. Hostia, una muerta. Hostia. ¿Está muerta? Hazte un selfie, te falta un huevo. Una pregunta, ¿robar a un muerto? ¿Cómo se considera de moral? Dicen que el que roba un ladrón cien años de… Estás diciendo que tenéis por ahí una cruz, ¿no seréis vosotros curas o algo parecido? Eso es, hija mía, eso es. Venimos a darte sagrada sepultura. Los curas en esta ciudad están todos corruptos. Mira, si llevas un bote de béisbol. ¿Eres corrupto? ¿Usted es corrupta? A mí me están corrompiendo, eso es lo que está pasando. ¿Pero usted qué se dedica y por qué lleva tanto rato ahí? ¿Ha probado levantarse? A ver, yo soy… Sí, sí, yo soy psiquiatra. Vale, para levantarse… Lo que pasa es que se me está complicando… Ya sabes que… ¡Eh! Sí, sí, sí. Sí, ¿no? ¡Eh! Lo que pasa es que estaba literalmente echándome una siesta. Porque esta ciudad está pudiendo conmigo. Estoy cansada, jefe. Cuénteme más. Pues mira, yo soy psiquiatra. Llevo tres días intentando abrir la consulta. Hostia, yo… No ha visto… Cuénteme, cuénteme. Cuénteme más. Me interesa mucho. Llevo tres días intentando abrir mi consulta de psiquiatría. Lo que pasa es que se está complicando. Las pastillas que tengo que recetar no llegan. Cuénteme, cuénteme. Me secuestran los enanos. Me clavan pinchos. Me llevan de paseo. Me hacen pelearme con monjas. Y está siendo duro. Ayer fui a la iglesia. Estaba un tal padre curro. Intenté confesarme. Carlitos. Y… Pero ¿vienes a pegarle a mi hermano? A ver… Primero que nada, está usted hablando con mi cachorrita. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo? Vente a tomar por culo. Tú y tu cachorrita, gilipollas. Te vas a pegar tú a mi hermano. Venga. Gilipollas. ¿Cómo que cachorrita? ¿Cómo…? Vale, seguimos hablando. Cuénteme más. ¿Cómo que cachorrita? Usted fue a hablar con el padre Castro, ¿no? Carlos, hijo burro. Con el padre curro. La loca que quiere entrar en la puerta de atrás. Entonces, estaba yo confesándome, porque esta ciudad solo me está pervirtiendo. Y vinieron a secuestrarme. Me cagaron un pincho. Me desmayé. Sí. Cogí un coche. Sí. Me empezaron a perseguir unos enanos. Tres enanos. Oh, terrible. O sea, otra vez el caballo. Dios mío. No, pero creo que son… Tiene usted alucinaciones. Joder. Tiene usted alucinaciones. Necesita tratamiento. Necesito tratamiento. No necesito, sí. Total, que al final los enanos me dijeron que no me mataban con la condición de que le pegara la paliza a una monja. Mi hermano sabe que es psicólogo también. Hostia, ¿es psicólogo? Sí. Pásenle su número de teléfono. A ver, ¿cómo se llaman ustedes? Pásenle su número. Él te puede ayudar. Compartir teléfono. ¿Soy tonto? ¿Eres tonta? Sí, la verdad es que sí. Ahí va. ¿Eres Rosy? Rosy, sí. Valentina Rosy. Perfecto. Iván. Iván, ¿qué tal es aquí? ¿Te han curado o no? Esto médico me trata mal. Bueno. Es psicología y todas esas cosas. Eso. ¿Eres psicólogo? Es psicólogo, es psicólogo. Cuidado médico de esto país. ¿Pero tienes consulta o cómo va esto? Claro, claro, es muy fácil abrirlas. Es que médico me pregunta, ¿te duele si tengo algo así? Carlos, dale un consejo. El primero que se te venga a la cabeza. Eso dice el médico, ¿sabes? Cuéntame, Carlos. Búlgaro, vete a tomar por culo de aquí ya. ¿Qué? Me respeta que yo paciento, hombre. Yo te respeto, pero vete a hablar fuera, coño, que hay una paciente que se está muriendo. Soy médico. ¿Dónde estaba…? No tienes pinta médico tú, ¿eh? ¿Es médico o es cura? No tiene pinta médico, ¿eh? De verdad, que en esta ciudad están todos locos. A ver, ¿te duele si te hago así? ¡Hostia! Madre mía, Iván, ¿qué va eso? Eso de la primera oficina está jodido, hermano. Cuidado. ¿Estás triste? Estoy muy triste. Pues ya, pues no lo estés. Hostia. Salmo 2. No había caído en eso. Versículo 14. Sí. Dale otro consejo, hermano. Pues mi preocupación es que esta ciudad me está pervirtiendo. Yo no paro de acabar aquí en el hospital. ¿Y si se levanta de la puta cama? Claro, es que es muy extraño. Hombre, Valentina. Hostia. Bueno, eso es levantarse con energía. Madre mía. ¡Opa! ¡Cayeta, no eres tú! Valentina, escucha. ¿De dónde has sacado el Subnormal S? No sé, que me ha metido un cuchillazo. ¿A quién? ¡Aaah! Mira, 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 aquí no hay, aquí. ¡Estiwi, ¿qué haces aquí? ¡Hala! ¿Qué te ha pasao, mi niño? ¡Uy, gente, mi chiquita! ¡Estiwi, no! ¡Ay! ¡Uy! Oye, no cojas a mi hermano así, eh. No cojas a mi hermano así. A ver, a ver. Oye, no cojas a mi hermano así, por favor. Tráelo, tráelo, tráelo. ¡Dámeto esta, Rubio! ¿Qué ha pasado? Voy a subir vídeos viral. ¡Madre, que me parió! ¡Acarrizadlo! ¡Pero sí, un parro! ¡Suéltame! ¡Estamos todos locos! Vale, vale, calma. ¡Ey! ¡Perdón! Todo va a estar bien, Stiwi. ¡Tranquilo! ¡Suéltame, suéltame! Todo va a estar bien, Stiwi. Y una cosa, ¿vosotros sois padres tranquilos? ¡Vámonos, Calle! Vámonos, vámonos. ¡Hasta luego, chicos! Valentina, luego te llamo, ¿vale? Sigo esperando. ¡Es tu novia! ¡No, no, no! ¡No cabes por la puerta, crack! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡Calle es tu novio! Pero si me pidió matrimonio a su hermano ayer, a ver, ¿en qué quedamos? ¡Madre mía, Calle! ¡Qué feo está con los normales que no… Pepe, te pidió matrimonio después de que la monja te pegara la paliza. ¡Otro muerto! ¡Míralo, mira quién es! ¡Mira quién es! ¡Madre mía, Valentina! Lo de que la monja me pegó la paliza… Es relativo. Bueno, yo lo vi y no te pego. Luego te llamamos, Rosy. ¿Y qué? Pero luego te ganó. Vamos, Daíl, que nos va a calentar, ¿eh? Por aquí… Nos va a calentar ese, ¿eh? Escúchame, ¿por qué en el hospital de cada dos que salen uno lo hemos reventado ya? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos a ver! Fíjate, de verdad, de cada dos que se desventa uno lo hemos reventado. Escúchame, vámonos, vámonos. ¿Podéis venir a salvarme, por favor? En camino. No sé cómo gestionar esto. No digo… Hombre, a ver. No, digo como para practicar. Coche guapo, ¿eh? Sí, me lo voy a llevar. Espera, lo voy a esconder. ¿Qué hay que gestionar aquí? Eh, que necesito las cámaras porque a esta mujer le han robado el coche y está súper preocupada. Me han explicado que está en la cárcel de los coches porque llovió. La cárcel de los coches, señorita, se llama depósito, ¿vale? ¿Depósito? Sí, mire. Eso es como… Mire, venga, venga, venga. Montes en este coche y le voy a marcar dónde está el depósito. Pero espera, ¿quién es el dueño de este sitio? El dueño soy yo. ¿Por qué hablas así de raro? ¿Cómo? Has hablado como muy raro. Yo soy el dueño, le voy a marcar dónde está el depósito para que pueda recoger su vehículo. Pero antes de ir al depósito de los coches, necesito ver la puerta de la tienda. Pues ahí la tiene, de color verde. ¿Le gusta? No, esa puerta no. ¿Qué puerta? La de atrás. Ayer tuve una experiencia paranormal con esa puerta. Uy, pero eso debe llamar a los Warren. ¿Los quién? A ver, mi hermano, que es Carlo, que está allá adentro, es espiritista. Yo también soy espiritista. No me digas. Es espiritista también. Pues ve y dale tu teléfono. Cuéntale lo que viste ayer, hermano. Así compartís experiencias paranormales. Oh, Dios. Mira, mira, ya verás. Ven. Carlo. Ven por aquí. Carlo, el espiritista. ¿Carlo? ¿Te encuentras bien? ¿A que tú eres espiritista? Sí. Carlos, eres espiritista. Dale tu móvil. Dale tu móvil. Dame tu teléfono. ¿Ese o ese? ¿El de la gafa de sol o el de la camiseta de flores? Pero saque tu móvil para que te comparta el número. Ah, creí que iba a darme literalmente su móvil. No, claro que no. Y tú y yo… ¿Te llamas Emma Morado? A mí me encanta verlo de lejos. Me encanta. Podemos conectar con la tierra, tú y yo. ¿Te llamas soy tonto de saca? Sí. Es porque no me gusta la gente. Emma, cuéntale lo que viste ayer. A mí tampoco me gusta la gente. Cuidado con esta muchacha. Es muy grande, ¿eh? Pues no nos gustamos. Sí. Es usted muy alta y muy poderosa. Te meto un sentón que… Es que tengo… Soy una gótica culona. No, es que tengo plataformas. Ah, bien. Oye, soy tonto. Digo, Carlo, ¿te llamas Carlo? Sí, me llamo Carlo, claro. Es que tu teléfono me ha confundido. Tienes que sacar tu móvil para que te pueda dar mi nombre. Sí. Ah, claro, no me dio su número. ¿Pero por qué habla así? Tú… ¿Cómo? Yo veo que habla normal. ¿En qué? ¿A qué? ¿A qué te refieres? No, no.